Buenas noches a todos las heridas, ahora hay que mirar a la presidencia de la república sé y soy consciente que estos últimos días lamentablemente siempre tenemos alguna oveja negra ¿verdad? que lamentablemente mancha a veces o quieren manchar con eso una excelente gestión de gobierno nacional porque creo que hoy aparte de agradecerles a todos absolutamente a todos el apoyo de las internas a las distintas agrupaciones también tenemos que mirar hacia adelante y hacia adelante como bien dicen los jóvenes tenemos que ir todos juntos el gobierno del partido nacional la mejor gestión en muchísimos años muchos años la mayor aprobación que tiene nuestro presidente de la república que no se tenía en muchos años esa aprobación no es porque si no más, esa aprobación no es porque sea lindo que no lo discuto que si lo es pero esa aprobación es por la gestión que ha sabido llevar adelante por la sabiduría que tuvo en cada momento difícil que nosotros pasamos en nuestro país acá fue como que nos vinieron las siete plagas y toditas las atajamos y de toditas hemos salido gracias a Dios airosos así que cuando alguien nos venga a decir a los blancos pillos siempre hay una oveja negra en algún lado pero nadie puede negar que la gestión que hizo este gobierno del partido nacional ha sido la mejor en muchísimos años así que yo no me voy a extender mucho más porque para eso está Ana, José Luis, está Valeria le vamos a dejar la palabra a ellos pero lo que yo sí les quiero pedir que nos olvidemos de los arañazos ahora obvio que muchos salimos bastante arañados otros fortalecidos pero acá, ahora es como que somos los hermanos en casa que nos peleamos y al rato nos abrazamos acá tenemos que hacer lo mismo mirarse adelante y salir con fuerza a defender la gestión del partido nacional al próximo candidato a la presidencia de la república vicepresidenta y tenemos que salir con todo ya cumplimos una etapa ahora vamos por la segunda y tenemos que ir con fuerza muchísimas gracias a todos y ahora vamos